Con gran éxito se llevó a cabo este jueves 10 de noviembre la primera edición de la Vuelta Ciclista Internacional Hidalgo 2022 con sede en el municipio de El Arenal, en donde se recorrieron diferentes puntos atractivos de la zona. El gobierno municipal de El Arenal participó en la coordinación de esta actividad agradeciendo a los organizadores Martín y Raimundo Esparza por tomar en cuenta a este municipio para que sea una de tantas rutas que se recorrerán por todas las regiones de la entidad. En un ambiente de fiesta, donde desde temprana hora se dio cita, el alcalde Ranulfo Serrano Moedano, acompañado de integrantes de la asamblea, delegados, autoridades educativas y alumnos de la Escuela Primaria Bartolomé Vargas Lugo, felicitaron y reconocieron a los ciclistas por su profesionalismo y esfuerzo en esta carrera. Asimismo, reconocieron a todos y cada uno de los asistentes por presenciar tan importante actividad deportiva que por vez primera se realiza en el estado de Hidalgo, felicitando al equipo Escarcega Team por obtener el primer lugar en esta primera etapa. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día